¡Suscríbete! 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 Necesito poder Arcana. ¡Si pudiese verme ahora! No tengo suficiente poder arcanos. Necesito poder arcanos. ¿Postáis atacarme? Necesito más poder arcanos. No tengo suficiente poder arcanos. No lo viste, Glennie, ¿verdad? 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 No lo viste, Glennie. No lo viste, Glennie. Necesito más poder arcanos. No lo viste. No lo viste. No creo. No quiero. No quiero que viste, Glennie. Necesito más poder arcanos. No te iré, espera de poder atranar. No te iré, espera de poder atrasar.